Con la situación que se está viviendo en Colombia, particularmente lo que está viviendo el presidente Gustavo Petro, a raíz de las medidas que ha venido tomando desde su breve, podríamos decir, mandato presidencial, porque no son pocas las medidas que ha tomado, pero todas tuvieron muy alta difusión e impacto. Hay que recordar que ya reformuló dos veces su gabinete, primero una mitad, luego la totalidad. La imagen entonces frente a los intentos y a las promesas electorales y que luego durante la gestión no se fueron cumpliendo, entonces se ve afectada. La valoración de Petro cayó en picada después de estos 10 meses que lleva gobernando. La sucesión de polémicas han acompañado precisamente a este gobierno. Y bueno, el jefe de Estado colombiano tiene una aprobación del 33.8%. Así que de esta manera es como Gustavo Petro empieza a ver que su imagen se cae, digamos, con toda la expectativa con la que había asumido. La imagen de Gustavo Petro es el tema en Colombia en el día de hoy.